¡Hey! ¿Qué tal chicos? Aquí el Gatoman con un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar sobre una marca que quizás conozcan, es la marca Game Factor. Voy a hablar sobre mi experiencia en el tema de las garantías, si esta empresa responde en caso de que te salga defectuoso uno de sus productos y voy a mostrar opiniones reales de clientes sobre su experiencia al momento de comprar con esta marca. Desde luego voy a dar pruebas, así que vamos con la intro y comencemos con el video. Y pues bueno, ya estamos aquí en la pantalla. Yo hice un post hace unas semanas, el 28 de julio a las 23 horas y puse en el título Garantía Game Factor. Hace unas semanas la base de mi silla Game Factor CGC600, que es la que tengo aquí, se venció y quedó totalmente hacia abajo el asiento. La había comprado hace dos años y ocho meses. Aún estando fuera de garantía, procedieron a enviarme la base nueva totalmente gratis. Este punto es bastante bueno que ustedes sepan. Esta marca incluso después de pasar la garantía les ayudan con el producto en sí. Y seguía. Había quedado un poco desilusionado con su producto, pero después de recibir esa atención al cliente, me da total confianza de comprar otra silla gamer con ellos. Les recomiendo mucho la marca, por eso es excelente el servicio al cliente y atención. Y pues bueno, aquí vemos la atención que los chicos de Game Factor me dieron, que pues prácticamente les hice saber lo que era el problema de mi silla. Y pues ellos sin preguntarme de que algún detalle extra, por ejemplo, que les mandara más fotos, ya que yo solamente les mandé una foto sobre el problema de mi silla. Y ellos me contestaron de que sí, efectivamente me enviaban una base totalmente nueva, ya que era la que se había vencido. Y pues bueno, vamos a proceder a los comentarios que los chicos de este grupo, que es de PC Master Race México, les mando un saludo. Dejan aquí en este post. Uriel Uskanga dice Nice Bro. Luego dice Adrián Emanuel Morales. Sé que esos güeyes luego tienen productos bien feos, pero sí te ayudan con garantía y buena atención. De hecho yo coincido con Adrián en el tema de los monitores de Game Factor. No es por tirarles hate chicos de Game Factor, pero los monitores no son de la mejor calidad. Pero sí está muy bien que te den esa atención, ya que pues bueno, pienso que ustedes ayudarían al cliente, incluso cuando el monitor no esté en garantía. Así que eso está bastante bien. Dice Gael Castro. Hace tiempo, creo que publiqué algo así, dice. La gente no dijo nada porque puse una monachina de imagen para llamar la atención, pero igual me resolvieron el problema de un teclado. Eso está muy, muy bien que le haya resuelto a nuestro amigo Gael su problema del teclado. Luego aquí Alas Rodríguez comenta. Cuando compré humados con ellos me regalaron una camisa. El día de hoy se borró el ob... De Game Factor. Pésima calidad de ropa, neni de estrella. Muy bien los chicos de Game Factor empleando ahí una camisa. Y dice Francisco Esteban. Game Factor siempre ha sido chingón en su atención a clientes. A mí varias veces me ha pasado que madreo algún periférico y sin pedos me lo cambio. Así es, amigo Francisco. Game Factor respeta muy bien lo que es el tema de las garantías. Y en este caso te atendieron muy bien con el tema de tu periférico. Está bastante, bastante bueno. De hecho, si todos los comentarios que ven aquí en este post son positivos hacia la marca. Algunos son bastante trolls, pero pues es para que vean sobre la confianza que tiene esta gente hacia la marca. Luego dice Julio César Hernández. Son a toda madre esos de Game Factor. A mí me salieron mal. Para mi mala suerte. Dos kits de ventiladores de Game Factor. FK 400. De hecho, esos yo los tengo. Son unos ventiladores bastante silenciosos. Y luego dice... Y me dijeron que si el lugar donde los compré no hacían válida la garantía. Ellos me la hacían así papeleos y rápido. Al danto y dando. Bueno, afortunadamente donde los compré también se portaron bien. Y me hicieron el cambio físico de volada. Efectivamente, Game Factor es una marca que no te pide tantas cosas para hacer válida la garantía. Como les digo, yo solamente les mandé una foto sobre el problema de mi silla. Y me cambiaron enseguida lo que es la pieza. Solamente apagué el envío, pero pues es una muy buena atención al cliente. Luego dice Juan Pablo, Juan Pablo Nieves. Así me pasó con mi teclado Game Factor. Se jodió y me mandaron uno nuevo. Pero con switches blue. Muy bien, incluso mandándote un extra, ¿no? En ese sentido. Luego dice Jorge Méndez, abuevito. A comprar ese monitor 144 Hz a 1044. Pues es lo que les digo. O sea, hay unos productos de Game Factor que no son los mejores. Pero si te ofrecen una garantía como esta de cambiar el producto por uno nuevo o arreglarlo sin tanto papel y sin tanto problema. Incluso cuando están fuera de garantía, pues es excelente. Ya por último vamos a ver este comentario de Jonathan Herrera. Dice, a mi hermano le salió malo un monitor de ellos de 144 Hz. Y se lo cambiaron unas tres veces. Ellos pagaron todo, súper buena atención. Y no descansaron hasta que mi hermano pudo disfrutar bien de su monitor. Son una chingonada los de soporte del cliente. Y pues bueno chicos, como pueden ver, esta marca es bastante buena para aquellos que desconfiaban de comprar algún producto Game Factor. Tengan la seguridad de que ellos van a responder a su problema. Y no, esto no es una promoción pagada. Simplemente les quería compartir la experiencia de la comunidad acerca de esta marca. Ya que incluso, no siento que hayan muchos videos hablando de este tema. Otra marca que es muy buena también, sus garantías es Logitech. Logitech también es fantástico. Tengo varios de sus productos. Tengo un teclado, un mouse y un control de juegos. Así que, sí. De hecho, mandé a garantía una bocina y ya me van a mandar un reemplazo. No te piden tampoco tanto papeleo, tanto requisito. Así que, pues bueno, ahí está chicos. Esa información a los que les sea útil. Y pues nada, ya saben, dejen un buen like por este informe, esta información que les acabo de dar. Y suscríbanse al canal. Yo soy El Gato Man, nos vemos en un próximo video. Nos vemos. Chao.